En el mundo de la magia, antes de comenzar cualquier ritual mágico, siempre me refiero yo a la magia blanca. Uno debe ordenar la mente, uno debe ordenar la palabra también. Dice la Biblia por ahí que en el principio era el verbo. En mi interpretación personal, Diosa a través de la palabra, creo. Lo mismo que usted cuando hace un ritual mágico busca la ayuda de un brujo, tiene que ordenar su palabra. Su palabra es la que va a atraer, es la que va a rechazar. Su palabra tiene el poder mágico, su palabra tiene energía. Téngale fe a su palabra. Esto parecen cosas muy obvias, pero no para mucha gente esto es obvio. Antes de comenzar el trabajo, ordénese usted. Esto que estoy haciendo está bien, esto es lo que yo busco en mi vida. Reflexione, piense, imagine cómo es experimentar. Ponga emociones e imagine, visualice en su mente como un ejercicio de crear en la mente cómo va a ser su vida cuando usted atraiga eso que usted quiera atraer en su vida. Ordene su mente. O sea, póngase en sintonía con eso que quiere lograr. Y a partir de este momento, todas las palabras que hable de acá en más, que tengan carga positiva, que sean de fe, que sean palabras que vibren bien, que atraigan. Por supuesto, la palabra debe estar alineada con la mente, con las emociones, con el hacer de uno. Si la palabra está ordenada y usted tiene una palabra positiva con energía, y sin embargo usted durante el día le causa daño a la gente, esa palabra no tiene tal energía. Esa palabra tiene energía gris, no es blanca, es gris. Entonces hay que alinearse. Hay que trabajar todos los días en lo que uno tiene que trabajar, tanto interiormente como en el mundo exterior, para ordenar la vida de uno y para atraer. Pero antes de comenzar un trabajo, ordene un poco la mente, ordene el caos. Porque tenemos muchas palabras en la mente, muchas cosas decimos durante el día, muchas imágenes recibimos en la mente. Hay que desapegarse de lo que parece negativo, de lo que vibra abajo. No todo lo que tú piensas eres tú. El pensamiento está en la mente, es lo que yo vengo explicando estos días. Si usted se aferra al pensamiento, usted se transforma en esa energía, usted empieza a vibrar esa energía, y después cuando habla la palabra, la palabra va a tener esa energía. Aunque usted diga amor, la palabra va a tener otra energía, porque usted está vibrando bajo. Cuando usted en su mente recree, antes de empezar la magia, lo que usted quiera lograr, imagínelo, experiméntelo, siéntalo, ponga emociones, es una forma de sintonizar, es una manera de sintonizar, es un pequeño ejercicio que usted debería hacer el día que comienza la magia, un día antes. Si ya comenzó, bueno, ok, un día después. Pero imagina en su mente cómo va a ser todo, cómo es lo que usted quiere atraer, cómo se siente usted respecto a esto. Esto usted lo debe hacer tal cual usted lo entendió en este momento. No hay técnica, no hay manera, usted lo tiene que hacer de acuerdo a cómo usted lo entendió. ordenar la mente, las emociones, la energía, la palabra con la palabra, mover energía positiva, sentir que uno va a lograr, imaginar cómo debe ser eso que quiere atraer, cómo si lo estaría experimentando en este momento en mi vida, cómo serían las emociones, cómo funcionaría mi vida. Y antes de todo esto, cuando usted ordena la mente sin autoengaño, si algo le va a ser mal o es tóxico, reconozcalo. Porque si no, esa magia que hace para atraerse la propiedad, atrae problemas de los cuales uno va a aprender. Siempre es mejor intentar, cuando uno ordena la mente y ordena lo que quiere lograr para la vida de uno, intentar analizar con equilibrio que lo que uno pide para la vida de uno sea algo adecuado, sea algo bonito, positivo, profundo, amoroso. Y no más experiencia tóxica. Esto aplíquelo cada uno como lo entienda. No hay una sola manera de aplicar esto. Aplíquelo como lo entienda.